qué onda gente cómo están estamos acá con un nuevo vídeo de poco me unite en esta ocasión vamos a jugar con sacián otra vez podemos llevar su segunda bui que viene siendo lo que es garra metal con agilidad y agilidad para que me confundan porque igual con cara antonio me estaba equivocando con caramboya pero no pasa nada garra metal rápidamente está una onda de choque en la dirección seleccionada lo que utiliza el daño rivales en su trayectoria y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento además de anular los ataques de proyectiles de los rivales a su paso cuando sacián utiliza esta habilidad da como que un salto hacia atrás y crea una especie de barrera del viento vamos a decir así si con algo de ahí ences es como el muro de ya sube de viento que bloquea proyectiles más o menos lo mismo sólo que ralentizamos al enemigo le infligimos un poco de daño después se abalanza en la misma dirección y si golpea a un rival debe infligir daño y va a aumentar temporalmente su propia velocidad de ataque para que pegamos más rápido si se potencia este movimiento con energía eos aumente tamaño y alcance de la onda de choque además de reducir aún más la velocidad de desplazamiento de los rivales a los vamos a realizar más pero el mejor tipo de carga este movimiento es menor simplemente es eso y agilidad menciona que elimina todas las restricciones que superamos y además aumenta mucho velocidad de desplazamiento de restricciones se refiere a lo que es como que organizaciones vamos a decir así que lo eliminamos completamente y nos da pues la velocidad de desplazamiento además de como que un pequeño site o a cabo de un tiempo este aumento de velocidad se reduce y permanece y permanece así temporalmente al combatir contra un poco un equipo rival de la duración de defecto es mayor y se potencia este movimiento con energía y su velocidad especialmente aumentar más y vamos a recibir un escudo entonces pues nosotros vamos a imaginar que nos da 100 de ese movimiento y compone el positivo pues vamos a bajar de 100 a 80 60 sacas nuevos a reducir la velocidad adicional a regresar con la nuestra pero pues si lo potenciamos va a durar más esta reducción del incremento y nos vamos a tener un escudo y tras la mejor aumentar más la velocidad de desplazamiento que tenemos esta voy más que nada si se fijan tiene mucho bueno garra lo que es garra mitad tiene ese pequeño salto y lo que es aquí ya también tiene un pequeño salto entonces es más como para desplazarnos bastante movernos bastante esta bulla recomiendo cuando van a jungla si quieren otra opción de lo que es de espada santa es muy buena en jungla te da bastante agilidad de unos tanqueos que puede impresionar el enemigo tal vez no tenemos un stun pero tenemos bastante ralentización y bastante velocidad de ataque con esta bui entonces vamos a jugar esta bui vamos a ver qué tal nos va respecto a sus objetos equipados ya les había mencionado que pues cinta fuerte es como un ítem core o sea es un ítem fijo que vamos a dejar hasta hacían porque no darles de ataque nos de ataque y vamos a exigir el daño cuando el pokémon tenga poca vida esta actividad no podemos cambiar es uno de los puntos negativos que desde el vídeo pasado de sacián si no han visto en haberlo ha ido ahí doy consejos bastante buenos sobre sacián porque como es primera vez que otra genera y de sacián no sólo de agua entonces pues vayan a verlo si no han visto pero les digo eso no podemos cambiar es una de sus desventajas sacián rápidamente está se entiende lo que es un muy buen este de ataque inicial un escalado bueno de ataque y tiene lo que es pues su pasiva de cargar como energía ellos para poder no reiniciar pero si tirar otra habilidad una de las dos que tengamos esto es lo positivo lo negativo es que tiene poca velocidad de movimiento o sea su velocidad de movimiento es poco o sea es reducida a comparación de otros a su desplazamiento es poco es nulo y sólo podemos utilizar dos objetos equipados entonces él ya había hecho que siempre porque es bastante bueno con sus cosas en yo no cambiaría para nada y hay que pueden cambiar es el otro objeto que nos quedan hay de dos seguro debilidad es nos da vida nos da ataque y mientras estemos en combate nos da más resistencia vamos a decir así el daño que sufrimos lo vamos a convertir como un poco de resistencia nos permite estar más tiempo de combate puedes cambiar habilidades entonces está bastante bueno y otro que yo recomiendo bastante estas peces ofensivas sobre todo se van a línea ya lo probé yo de vídeo pasado llevando la fundida y en línea el número esto un poco mejor como les estoy mencionando porque porque escalamos en juego temprano a cualquier puntito que tengamos una anotación y ya lo vamos a escalar nuestras seis veces entonces es bueno en jungla como no estamos todo el tiempo en línea perdemos estas oportunidades otras oportunidades de anotar son muy reducidas entonces tardamos en escalarlo pero igual el daño se vio reflejado todo que un poquito de juego en juego medio vamos a decir así y otro que este que vamos a utilizar ahorita va a ser periscopio esta bulla es buena con periscopio porque porque las habilidades nos dan lo que es velocidad de ataque adicional lo que es periscopio nos va a permitir que se hacen de por sí pegar rápido entonces periscopio nos va a permitir y aparte de lo que es este de cinta fuerte nos aumenta de este ataque pero el periscopio nos va a permitir que con esa velocidad de ataque adicional que tengamos con habilidad aparte con lo que es extinta fuerte pegar rápidamente los golpes y que se hagan críticos de eso que buscamos que se hagan críticos web es para destrozar el enemigo como una especie de apple no somos a suel pero más o menos buscamos está esos críticos que hacen más de la velocidad de ataque que tienes hacen que no es poca entonces vamos a ir con estos objetos equipados y ahora respecto a las medallas vamos a llevar las mismas que había hecho se hacían en el vídeo pasado vamos a priorizar lo que es los marrones para tener lo que es ataque adicional de un 4% vamos a tener de secundaria es lo que es las blancas que tenemos vida adicional de un 2% y de terciaria es decir que me gusta siempre buscar una tercera pasiva si se puede tenemos lo que es defensa adicional de 2% y defensa especial de 2% con las moradas entonces estas zonas de los defectos secundarios que me da las medallas que es punto de salud más 40 ataque de más 11.2 ya se había mencionado que está sin tienen un escalado increíble de ataque entonces nos conviene potenciar el ataque defensa si está bajando un poco en menos 7 bueno un poco es bastante defensa que tenemos relucida pero nosotros no somos tan que a pesar de ser un poco un equilibrado nosotros buscamos entrar e intentar matar al enemigo sobre todo esta build no es tanto ya tampoco esta build en vamos a decir así en control de masas y golpe en área como la otra porque la otra carambola pues con mejorado puedes atravesar varios enemigos o lo que es para saltar puedes agarrar varios enemigos esto nos enfocamos más en ir uno por uno eliminándolos y pues está bien no pero nuestro chiste no es estar mucho tiempo en combate es entrar matar y salir e intentar ser como un asesino entonces pues viene bien sobre todo con escalado de ataque que tiene ataque especial no nos interesa eso es lo que podemos intentar que nos perjudique todo entonces ataque especial menos 13.8 y velocidad de espacios mientras casi se prende un poco pero pues no es mucho no se nota la diferencia de menos 14 pero recuerden que de por sí este es fácil el centro pero con las habilidades que tenemos podemos desplazarnos con mucha agilidad en jungla entonces podemos ir así con unas partidas y vemos qué tal en sí sacia no tiene un combo como tal pero sí podemos utilizar sus habilidades para maximizar su daño y hacerlo de manera rápida entonces lo que vamos a hacer es que hay que considerar que necesitamos tener entre 25 26 de energía ellos porque se hacen consume energía ellos sobre todo para embullir su espada y utilizar su movimiento unite entonces lo que vamos a utilizar nosotros es embullir nuestra espada para utilizar y entrar con cara toña con ese site o ese aturdimiento seguido de espada santa para realizar el enemigo y hacerle daño otra vez cara toña para aturdille enemigo y finalizamos con el movimiento unite embullimos la espada entramos con cara toña espada santa caratonia otra vez y cargamos el movimiento unite la otra variante que podemos utilizar con sasian es que ahora en vez de utilizar caratonia mejorada o embullida utilicemos lo que es espada santa seguida de otra espada santa caratonia para que el enemigo no escape de ese doble espada santa y rematar con ese movimiento unite pero este como sólo funcionará si es que estamos ocultos y el enemigo viene a nosotros o simplemente si el enemigo viene a nosotros porque ya no tendremos ese site o ese engage con cara toña entonces el enemigo está cerca de nosotros nosotros vamos a suponer que ya tenemos lo que es embullida de espada entonces utilizamos doble espada santa utilizamos lo que es caratonia para que no escape cargamos el movimiento unite y le pegamos al enemigo y por último tenemos lo que es el combo o kit habilidades con garra metal y agilidad lo que vamos a utilizar es imbuir garra metal agilidad garra metal y ataques básicos hacer los 4 ataques básicos entonces imbuimos garra metal agilidad ataque básico garra metal ataque básico y cargamos los 4 fíjense vamos a sacar nuestra primera partida vamos a decir lo que es a la fundidad yo pongo ataque rápido y de objeto como ya pueden observar ya no llevo velocidad de x ya no me sirve no necesito tanta agilidad ahora ahora porque con la estabilidad que tenemos pues no funciona para movernos rápido vamos a decir así entonces no es tan necesario pero ahora llevo velocidad y digo ataque x ya no llevo velocidad de x para que para potenciar lo que es mi velocidad de ataque y me ataque entonces viene bien bien ya empezaron a meter tantos ya no acabo mi rotación todavía vamos a ir cuidando más o menos donde gantear es una línea superior y mis compañeros están dejando que hay que se haga lo que quieras o si cubierta no me robé esto no hay enemigo abajo entonces estoy subiendo si puede acercarse a mí robó un poco de experiencia entonces por eso no subí apenas este uy llego buenísima anoto de que pueda recuerde que no traemos lo que es este de las pesas entonces ya no es tan necesario intentar las anotaciones perdón tengo que vaya el avión por estar viendo el mapa bien ya gankeamos de una manera acertada la línea superior vamos a la línea inferior no tengo la energía egos para para evolucionar mis habilidades pero vamos a ver si no lo necesitamos un 2 más bien ahí salió el crítico eso para matar matamos 10 puntos vamos a ver si cae rápido esto anota el shippo y vamos a farmear otra vez vienen los enemigos uy mataron a mi guard de web arriba está el soroad ya tenemos lo que es agilidad tenemos este buffo lo que en sí es un buffo entonces vamos a movernos rápido vean que rápido es la velocidad de ataque a personas nivel 7 ahora imagínense lo que un ataque de x y nivel 15 entonces lo vamos a pegar rapidísimo el chiste de destrozar a básicos más que nada esta void el soroad debe estar por la línea del medio bueno hasta acá cargamos uy me los haité bien vean lo que pego por favor ya nos vamos corriendo ya tenemos lo que es el movimiento unite vamos a agarrar parme de acá porque van a venir otra vez bueno no pude agarrar vamos a esperar de sacar no tengo tantos puntos para anotar no se nota de enemigo vamos a esperar de tener un par de puntos por el tema de enemigo no ha regresado va a sacar pikachu tiene macham macham es nivel 6 entonces hay que tener cuidado soroad está detrás de nosotros bueno ahora pikachu voy a ir por soroad le guardo una habilidad mejorada por si viene a pikachu no viene no viene vamos a entrar acá con todo contra el residuo vamos a ver si vienen mis compañeros porque no se nos da pikachu me gustaría que me lo robe tiramos la habilidad para ocuparnos bien es nuestro ocupamos bien cayeron lo tiré mal lo tiré al revés lo tiré al revés lo tiré al revés lo tiré al revés mi movimiento unite si no se mataba a pikachu no me cansaba de daño por eso huí suerte me dio un pequeño escudo cuando lo arrojé si no me mataba pikachu vamos a la línea inferior con esas sin miedo podemos entrar lo que es 3 contra 1 igual yo estoy algo fideado estoy bastante delante del enemigo sorbar se la pasa campeón de la línea superior entonces eso nos deja las riendas sueltas en la línea inferior vamos a agarrar un poco de energía de EOS acá nunca viene mal sobre todo por la pasiva y eso mal lo que no me gusta es así que necesita mucha energía de EOS para hacer o para hacer bastantes cosas o brillar bien conseguimos otro objetivo vamos a la línea superior porque toda la banda está allá arriba si que se sabe por acá ya está parmeando con el medio efectivamente ah no ahí está X vean cuantos altos le damos pero creo que tiene eh velocidad de X a X porque es bastante acertación pero cuantos altos le damos y eso que viene garra metal y que garra metal tenemos equipos detrás pero doble agilidad es bastante el recorrido que hacemos en 25 segundos hay objetivo arriba entonces vamos a parmear vamos a ver si alcanzamos un nivel 12 o 13 voy a acaso a agarrarlo en este buco trampeando acá en medio vamos a embudir vamos a buscar vamos a buscar 1200 de crítico tenemos un momento de unite bien pero vamos a ir en superior vamos a embudir el pecho está por acá ahí está débil bueno vamos a buscar el regis yo tengo mi equipo entonces no creo que sea necesario embudir vamos a ver si podemos escoltar el regis tengo bueno en un momento y nadie está cargando pero tengo lo que es este puntos para anotar y para embudir acá hay un enemigo es la cupuya lo hacemos todos voy a embudir estamos sin miedo cuidado como de replicación ahora me respiro con miedo bien yo no puedo anotar pero no importa casi conservo dos puntos para embudir vamos por el objetivo de abajo está yendo Ulchipum vamos a seguir ¿no? bien está de enemigo voy a embudir para tener velocidad de ataque cuidado como de enemasham voy a atacar yo lo ataque aquí el chavo que llega contra mí un crítico uy pensé que iba a salir un crítico que me iba a pegar me iba a matar me confié pero bueno al menos nos matamos y conseguimos el regis de abajo el regis mis compañeros acaban de morir acá como vamos 11 y todos son yo soy 14 todos son 12 y el enemigo igual son 12 yo voy con bastante ventaja como pueden ver dos niveles pero el chiste es no perder esa ventaja viene el minuto 20 pueden ser convenios que se preparen todavía me falta para subir a 15 entonces voy a farmear que esto tiene 30 puntos acaban de derrotar tiene uno menos que de todos modos ya está saliendo voy agarrando dos puntos que está acá tirado puede ser mi equipo que se junten estamos ganando bastante con bastante ventaja entonces el chiste no es hacer rayquaza el chiste es evitar que el enemigo se lo haga bueno sea como está haciendo Machamp abajo entonces vamos rápidamente por el Machamp debajo subimos para llegar a interrumpir esos 70 70 y tantos puntos que iba a notar 86 creo que no esta vez no Machamp esta vez no el chiste es evitar que anoten porque eso es lo que van a buscar van a buscar o hacer rayquaza o intentar anotar como están haciendo Machamp tenemos 4 muertos tenemos la oportunidad de asegurar rayquaza y quitar el arma fusible en medio de la boca acá tengo espada santa entonces no es tan fácil asegurar este objetivo porque es bastante ya vieron que dos rayquazas aseguré facilito pero tenemos bastante velocidad de ataque y el enemigo se arribe que no podían hacer nada de rayquaza es la única ventana abierta para remontar pero ya si rayquaza pues el equipo no va a hacer nada lo dejamos fuera totalmente les digo hay bastante agilidad con las habilidades sobre todo si estamos embullendo para utilizar ya sea lo que es garra metal que a pesar de que nos damos el chiste para atrás nos acercamos bastante al enemigo pero si quieren acercarse muy rápido al enemigo y tener el buffo de velocidad de ataque que era doble agilidad con un tramo bastante largo están tirando como dos botones de escape pues es bastante bueno en esta ocasión no noté tantos puntos es simple porque no se das las oportunidades en Fungia a veces aparte del video pasado noté un chingo de puntos que hasta me sorprendí de ver tantos que noté eso es lo que normalmente noto pero porque yo intento hacer muchas rotaciones y objetivos en lo que es Fungia apoyar a mi equipo porque al final de cuentas apoyar al equipo hace que pues ellos ya no te necesiten y fueran solitos entonces pues es lo que pasó ahorita los apoyamos bastante bien veo que el inicio fue un poco intenso y que unos de ellos morían nuestro equipo moría pero al apoyarlos y darles la oportunidad de anotar subir el nivel y bueno más que nada anotar y subir el nivel y sacar ventaja contra el enemigo que nos permite que ya no necesiten y ganen sus líneas entonces si ganan sus líneas aseguramos más fácil los objetivos hicimos 52 mil de daño no es lo mejorcito tampoco es que todo el tiempo estuvimos en combate eh a pesar de de no Pikachu Peck más daño hizo lo que es este de Urshifu no se quedó atrás y nosotros tampoco nos quedamos tan atrás de Urshifu pero Urshifu estuvo en línea nosotros estuvimos en Fungia hay que entender esto porque en Fungia no se hace todo el tiempo tradeando y combatiendo con enemigos de que se golpean dos básicos se curan regresan a golpearse no en Fungia no vas a hacer tanto daño en mi opinión o sea si se puede ¿no? pero en mayor de dos casos no vas a hacer tanto daño por el tema de que estamos rotando estamos en Fungia entonces no es lo mismo estar golpeándote a cada rato con el enemigo y acumulando daño para ver el daño infligido 52 no es tan mal pero yo siento que es el promedio de lo que todos hacen esa partida fue bastante rápida y vieron que nadie llegó a los 40 mil bueno en equipos y enemigos ¿no? solo tiene que se lograr rebasar esa meta pero de resto no fue tan mal obviamente por algo esta no es la mejor Bui depende mucho de los ataques básicos y tu agilidad no como de la otra que si dependemos de habilidades para Santa y lo que es este caratoña iba así carambolla caratoña pero aún así este es bastante buena y vean cuánto nos curamos porque estamos dando ataques básicos más que nada entonces pues pues nada vamos a otro partido bien gente ya estamos acá en nuestra segunda partida esta vez vamos a ir a la línea mi intención era ir totalmente a de hecho en línea tiene que empezar con otra habilidad con la con la apuñalada este le puse ataque rápido por costumbre para ir a línea en Júmeda es más rápido pero bueno para ir a Júmeda es más rápido de apuñalada y ataque rápido es más fácil para Júmeda pero bueno digo mi intención era que este video vayamos este Fui Júmeda pero pues me lo ganó Sighter entonces vamos a respetar y así podemos ver que tal nos va en línea con esta Bui arriba se están haciendo la cosita esa ¿no? y mi Eevee está intentando anotar a Fui para intentar subir el nivel me parece vamos a apoyar le voy a dejar eso ah ya voy a evolucionar iba a dejar esto para que evolucione pero gracias a su anotación le voy a evolucionar en cuanto daño nos bajamos cuidado hay que evitar al 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 que nos puede pegar bastante todavía podemos embuir si me gustaría embuir a nivel 5 no a nivel 4 pero aún así eh nos resulta bien tenemos 5 segundos para hacer esto antes de que salga Aytarian va a ser un poco difícil batallar contra el ya salió bien nos llevamos a uno guerra metals ganando 2 puntos no tengo para embuir bien bastante daño tenemos uy uy si hubiera seguido pegando espion si lo llevamos pero creo que deberán matar algo de puntos no tiene 1 le van a matar bueno resultó bien porque estábamos 3 contra 2 y eso que estaba aguantando y no venimos para aguantar pero resultó bastante bien no no me quejo con el resultado obviamente estamos eh a diferencia de la de ir a jungla pero se nota bastante que estamos eh atrasados de nivel pero hey no nos va tan mal bien 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 con este gankeo podemos tirar la zona de atrasión lo hemos probado bien pero primero matemos y después anotamos no bueno me van a anotar pero bueno ya saben si nos ahorramos algunos puntos aeos eh mejor para empujir vamos a buscar a etaria acá en medio bien así subimos igual nivel a 7 como cypher copitar muy buena de cypher más que nada de kit estamos llegando asistencias en esta partida pero está bien el chiste es que ganemos ¿no? pero ya verán que aunque nos llegamos pocas kits vamos a hacer una gran cantidad de daño que parecerá eh y nos llevamos las kits y en 13 segundos voy a empezar a rotar creo empujimos de nuevo vamos por por ahí eh creo que pupitar será la opción guardamos el otro fight buenísima de cypher sacamos un par de puntos creo que es mi primer kit pero estamos asistiendo bastante bien y un par de puntos vamos a rotar a alguien superior mi espion está haciendo el regi si bueno regi hay ya se llegó a hacer el enemigo no sé dónde está me falta un punto para tirar esto uy gracias vamos a tirar esto rápidamente entonces ellos no llegan con mayor velocidad acá tenemos regi jigs dios embuiros por venir los ataques mira qué rápido pego bien es nuestro objetivo agarremos nuestros puntos puntos la esterissa sería tirar de del sitio Si no, se utilizo para embuir o se utilizo para notar Uy, se me salió el rango Estamos arriesgando bastante acá Uy, no tengo como alcanzar, no, ni modo Me puedo boichear, eh Está murido acá, pero no llega Uy, si esta zona hubiera caído, hubiéramos tenido el movimiento necesario acá para huir Pero no importa Los enemigos intentan defender, Trevenan intentan anotar un par de puntos Que no conviene para nada Bien, ya no están matando a todos, entonces hay que retroceder y farmear No hay objetivos que hacer, entonces no hay que arriesgar todo lo que ya tenemos Vamos a buscar algo que farmear, viene Regis en la línea inferior Vamos a agarrar este buffo, ya que Scyther vaya a asistir a Trevenan Bueno, al Sibion No es Sibion, ¿no? Estoy equivocando Sibion, ya llevo rato diciendo Sibion, se me van los nombres, no están demasiado, sí, hay que estar viendo que No tengo para embuir Hay que tener cuidado a A la lagartija de goxilla, eh, porque O sea, hay que respetarla, porque nos puede Nos puede pegar, bueno, está un poquito tan pillado Porque después de pegar daño verdadero Que nos va a cubrir como tontos Ya os he traído video de tiranita al igual Bastante divertido, de hecho No me lo roba Uy, casi me lo roba Ay, no me dobro llevar nada Vamos a hacer como vamos, 5 o 10, tengo muchas asistencias, a diferencia de lo que normalmente siempre me llevo Ya se va a sacar 9, casi que llevaba más Vamos acercándose al enemigo, esperamos embuir Se retiró el, 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 el venusor Bien, lo llevo Uy No puede matar a lo que sabrás, hoy no tuve el daño suficiente Se quedó a un golpe, Godra no tiene El daño Es que el Silvion enemigo Ese es el Silvion, no había sido El Silvion enemigo tiene 3, hay que tener cuidado con él Creo que fue Cumbia Me parece No, Pupiter era Cumbia O creo que cambiaron O, otra vez vimos a Pupiter mucho tiempo abajo Porque el Silvion enemigo le robó lo que es Cumbia Que es 13 Vamos a agarrar esto acá, vamos corriendo a alguien superior Veo que esta migración allá A ver si logramos alcanzar Veamos que si hay movimientos, no tengo para embuir, eso es malo, lo que les digo Bien, si se ha reiniciado el Rekirik No logran conseguir al enemigo Nosotros estamos como si peleando, por acá está Blastoy Bien Voy a hacer esto, antes de seguir peleando para tener que Puntos más que nada Para lograr embuir Veo con Con el Tyrannister, que si me da miedo que me pegue un daño verdadero Aunque sea todo me quita Bien, para nosotros Pero bien, intenta agujerearnos Bien Tienen bastantes puntos Hay que tener cuidado con el Venuzar Y bueno, se rinde Esta muy reñida, ya teníamos toda la línea inferior y estaba destruida Este... Estaba muy reñida la partida Es que nada No le llevamos tantas kills Eh... Bueno, nos llevamos... Diría lo promedio Es que al final de cuentas no haces nada con las kills No es como League of Plains que recibes más oro Tal vez recibes un poco de experiencia Hay algunas sinergias ahí Para anotar adicional Pero no recibes nada En sí, el juego que quieres destacar es farmear, 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 farmear A pesar de que estés peleando tus líneas y farmeas bastante bien Recuperas bastante nivel Eh... Hicimos 52 anotaciones 6 kills 3 asistencias No estuvo tan mal Vamos a ver en daño 65 mil de daño Eh... Igual la partida no duró tanto como la anterior Pero... Estábamos casi casi llegando al mismo daño Entonces, más o menos vimos que tuvimos el mismo daño de Pumbia Y... Yo no pedí tanto como... Como lo que es... Bueno, es que igual... Entre... El Espion Que... Bueno... Entre el Espion y el... Y el Cystor Que llevaban todas las kills O sea, vean, el Cystor tenía 11 kills Tuvo Venguil No hubo tanto daño adicional Todos pegábamos Pero pegábamos hasta allí Fue un sé que más daño hizo en casi todas las partidas Si no fuera por el... Por el Silvion enemigo Pero eso que les digo No hay gran diferencia Como pueden ver En cambio... En... Mi video pasado de Zacian Eh... Si hay una gran diferencia Bueno, si logramos una gran diferencia En lo que es Pumbia y Línea Con el daño Porque al final de cuentas esta build No es la mejor No está mal Bastante agilidad Bastante velocidad de ataque Por si le tuvieras que pegar velocidad de ataque A mi me encanta pegar velocidad de ataque Eh... Si no... Pero así llevo así para Cinderay Prodizo velocidad de ataque Que el... El escalado en daño Aunque debería ser al revés El escalado en daño después de velocidad de ataque Pero me gusta bastante ver como pega rapidísimo Pero... Como pueden ver No es tan efectivo O sea... No está mal Pero no es tan efectivo Tal vez en un parque lo mejoren Siempre cambian las habilidades Siempre hay que llevar lo que más les guste Pero les digo Cambian las cosas Espero que les haya gustado el video Fue un subrender No puedo grabar más Se siento Entonces este... Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente Ya traeré video de Godra Ahora sí Y... Continuaremos con el parque Un saludo Chao